Según la información recabada, este proyecto fue gestionado por el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria y está avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La actividad fue presidida por el director regional del Servicio Nacional de Salud, Marcelino Fruigencio, el provincial doctor Danilo Monteiro, el director del Hospital Nuestra Señora de Regla, doctor José Lara, entre otros. El doctor Lara durante su intervención habló sobre los aportes que este tipo de programas hacen al sector salud para beneficio del país. Yo de manera directa le digo a ustedes como residentes que su vida cambió, su vida a partir de hoy dejó de ser lo que era. Ahora hay metas nuevas, hay que forjarse de resistencia, de entrega, de dedicación, de disciplina y entender que hay una meta, una meta que no es inalcanzable, que así como hoy muchos somos especialistas, pasamos muchas balbarias que hoy, gracias a nuestro Colegio Médico, esos maltratos que se veían antes ya no se ven y si se ven son fiscalizados. Ustedes tienen la mejor de las oportunidades en la provincia, son la primera promoción, son quienes van a quedar en la historia de esta nueva acción guiada por el Colegio Médico y la Presidencia de la República. Solo les exhorto, den todo lo de ustedes y piensen siempre que no hay una meta final. Cada vez que llegue una meta, que se consiga una, hay otra. Y en la vida podemos llegar a ser lo que querramos ser, no hay limitantes. En ese sentido, parte de los facilitadores de esta especialización motivaron a los beneficiarios a aprovechar al máximo este tipo de capacitaciones que no solo adquieren nuevos conocimientos y dan más valor a su currículo, sino que estarán preparados para servir a su comunidad. Que en lo inmediato, esos médicos que son de su provincia puedan hacer una especialidad en su propia provincia. De acuerdo a las condiciones del hospital, como ustedes pueden ver, aquí se abrió medicina familiar. Hay hospitales que tienen medicina interna, hospitales que tienen pediatría, perinatología. Y en el sur, que es lo que nos compete a nosotros, hemos exhibido durante años indicadores de salud funestos y tristes, aún con grandes especialistas dentro de nuestra región sur. Y creo que hoy se da inicio a un cambio en el paradigma de lo que es la formación de médicos especialistas en la República Dominicana.